Por nada única en la institución educativa se ha convertido en una plataforma en donde se potencian los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Los cambios son muy evidentes, los niños se muestran muy receptivos en cuanto al aprendizaje, han mostrado buen desempeño académico en cuanto a las evaluaciones que se vienen presentando como las que se hacen a través de Súperate, a través de las distintas evaluaciones que manda la Secretaría de Educación y el mismo ministerio. Cuando llega la jornada única que se intensifica el tiempo de permanencia de los chicos en la escuela y se pueden desarrollar proyectos de investigación, nos dimos a la tarea en primera instancia de desarrollar un proyecto que estuviera relacionado con física y matemática, con el único fin de que nuestros estudiantes se interesaran, se involucraran y aprendieran más sobre esta ciencia. Proyectos que han hecho la diferencia, de hecho este año tuvimos creo que la mejor experiencia que hemos podido tener desde que iniciamos secundaria y es que pudimos llevar a 4 estudiantes y un docente a Japón a través de la beca Sakura en Ciencias, una convocatoria que hizo la Embajada de Japón por primera vez en este año y por primera vez en un país latinoamericano lo ofrece. Entonces un orgullo para la institución educativa haber obtenido de las 16 becas a nivel nacional 4 becas para los estudiantes y una beca para los docentes. Mi experiencia personal en Japón fue algo que fortaleció mi interés hacia la ciencia, hacia el estudio. Y sin importar nuestra condición o alguna discapacidad que tengamos, todos podemos luchar por lo que queramos. Una educación donde hay mucha participación de los estudiantes, mucho esmero por querer hacer las cosas. Actividades académicas muy buenas como proyectos como usted vio de danza, pitos y tambores, de guitarras, trabajan también en el laboratorio, entonces ya tienen menos tiempo para el oso. La jornada única es muy buena porque el niño ya no permanece tanto en la calle y ya sale a las 3 de la tarde y ya le dedica más tiempo al estudio. Yo me siento muy feliz porque mis profesoras me reciben muy bien. Llega muy contento hablando sobre lo que hicieron aquí en la institución. Bueno, creo que la jornada única ha sido un factor fundamental para que no solamente cambie la institución educativa, sino toda la comunidad en torno a esta escuela. Además, también se les ha estimulado el desarrollo del pensamiento crítico a través de diferentes estrategias. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Con estos estudiantes hemos conseguido conformar el grupo ecológico Los Guardianes de la Jicotea, los cuales han recibido capacitaciones orientadas hacia la generación de una cultura ambiental que busque conservar a los ecosistemas como humedales, las ciénagas y las especies que se encuentran en tales sistemas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!